¡Vente! ¡Era señora Seguida, la gente Martín! ¡Gigante Encuentro Jacasino! ¡Profondos de la Torre de nuestra Iglesia Católica! ¡Domingo 19 de Mayo en el Complejo Wallon, Avenida Trapiche, Gomas! ¡Campeonato Deportivo! ¡Primer puesto para varones, un carnero! ¡Primer puesto para damas, otro carnero! ¡Grandioso desfile artístico! ¡Ellora Valencia! ¡Celita Calda! ¡Máximo Zeferino! ¡Lucy Medina! ¡Rosadía Velázquez! ¡Ladis Isidro! ¡Eli Salas! ¡Cariñosito de Andagüeylas! ¡Elba Rojas Graciela Aira! ¡Voz Dulce de Huánuco! ¡Toribio Paucar! ¡Habita Blanc! ¡Marco musical! ¡Los Hermanos Gutiérrez! ¡Orquesta Juventud de Jaca! ¡Danzas! ¡Patas de Hualgoy! ¡Acharruco de Libertad! ¡Jija de Puños! ¡Payas Máster de Progreso! ¡Payas de Libertad! ¡Payas de Silla Pata! ¡Payas San Francisco de María! ¡Para comer! ¡Pachamanca, Cuy, Tocos, Pampi, Trigo, Chocho, Chicha de Jora! ¡Domingo 19 de Mayo! ¡En el Complejo Gualón, 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 Gualón! ¡A Avenida Trapiche Coma! ¡Trabajando por la Iglesia Católica de Jacas Grandes! ¡Participa y colabora! ¡Bravo! ¡Remalón! ¡En el Complejo! ¡Avenida Trapiche Coma!